Ante todo, bueno, este video lo hago con el fin de que crean en el producto que responsablemente comercializo acá en Mercado Libre. Se trata del kit restaurador. Como verán, necesitan solo los implementos básicos, agua, un trapo y el kit. Este video, repito, lo hago con intención de que crean en él. Vean que la mica está totalmente transparente. El primer paso es tomar la lijada y empezamos a hacer el lijado respectivo. ¿Qué logramos con este lijado? Quitamos, desprender de nuestro foco el calcio. Son las partículas calcificadas de agua, producto de la intemperie del sol. No necesitas desarmar nada, no necesitas ningún tipo de herramienta. Simplemente, al comprar el kit, te enviaré, o bien sea este video, o un archivo PDF. En este momento, procedo a hacer el secado con un secador, por cuestiones de tiempo. Pero no es necesario tampoco el secador, si lo tienen bien, si no, háganlo o esperen que se seque de manera natural. Como verán, está totalmente lijado el foco. Antes lo estaba transparente. Procedemos al segundo lijado con la lija C. Es colocarse un poco entre la yema de los dedos y comienzan a echarlos sobre el foco, como si tuvieran la lija en las manos. Vamos a hacer con la crema lo mismo que hacemos con la lija. Expandirla por todo el foco y con fuerza comenzamos a echar la crema sobre el foco. Hasta que podamos sentir algo de temperatura, que nuestras manos se ponen calientes junto con el foco. Este proceso lo que hace es cerrar microscópicamente los poros abiertos del foco. Es decir, la crema tiene un potencial que derrite los poros abiertos por las lijas. Una vez que terminemos este proceso, colocamos un poco de X-plast en el centro del guante y procedemos a pulir básicamente el foco. Allí comienza la magia. Vean como va puliendo. Mientras más fuerza le demos, mucho mejor. Ya que el X-plast actuará en cada sector del foco. Miren como va puliendo y como va volviendo la transparencia del foco. Noten que este video nunca fue cortado ni editado. Pueden usar las dos manos para darle mayor fuerza a la fricción y así obtener mejores resultados. Repetimos, este video fue de emergencia por el tiempo del video. Vio, comprobó, no se trata de un video trucado ni nada por el estilo. Espero por su compra.